Productos de calidad pone a su alcance, mire dama, mire caballero, para que no lo ande pagando caro en otros lados, le traemos su podcast de seguridad y tecnología a solo 10 likesitos, hasta la comodidad de su asiento. Hola Creadores Digitales, soy Iram Camarillo y me da gusto que semana a semana nos favorezcan con likes y que cada vez más nos sigan. Así es Iram, ya estamos en la emisión 17 y no hemos dejado de buscar cómo mejorar y hacer un podcast que les agrade cada vez más. Soy Leon Ramos y en esta emisión hablaremos del video falso de Mark Zuckerberg. Banxico sancionará a 18 instituciones tras hackeo vía Spey. Cervecera Transnacional abre su unidad de ciberseguridad. Domino's y sus robots repartidores. La India tendrá su estación espacial para el 2030. El CNI de España frustró un ataque de hackers para sacar dinero de los cajeros sin control. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Las rapiditas. El pasado 12 de junio, Telegram anunció que estaba bajo un poderoso ataque de denegación de servicio, de DOS, de 200 a 400 gigabits por segundo. Su fundador, Pavel Durov, anunció que el ataque provenía principalmente de China. La aplicación móvil oficial de la Liga de Fútbol Española grababa el audio para identificar los juegos de fútbol y usaba la geolocalización del teléfono celular para localizar qué bares estaban transmitiendo juegos de fútbol sin licencias. La aplicación fue descargada más de 10 millones de veces, convirtiendo a los fanáticos en espías. La extensión del clipper web de Evernote para Chrome es vulnerable a una falla crítica que expuso los datos de más de 4.6 millones de usuarios. Las nuevas versiones de LibreOffice ya no soportarán 32 bits, así que vayan actualizando sus equipos. Celebrite libera su versión Premium de UFED, un servicio que podrá desbloquear cualquier celular iOS o Android de gama alta, servicio exclusivo para autoridades federales. El fabricante Foxconn, quien manufactura los iPhones en China, se dice listo para trasladar sus operaciones a India y continuar ofreciendo la producción a Estados Unidos en caso de que la guerra comercial con China escale. Argentina y Uruguay se quedan sin energía eléctrica por una falla en las líneas de interconexión con la planta que soporta a ambos países. Lo sospechoso es que ocurre antes de las elecciones argentinas, demorándolas en varias provincias. Hackean a un proveedor de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos y roban fotos tomadas a vehículos y personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. El sitio de noticias Motherboard encontró 50 GB de imágenes y documentos robados en la Deep Web. The Guardian reportó que Symantec sufrió hackeo en uno de sus sistemas, donde criminales extrajeron datos como contraseñas y número de identificación. Symantec emitió un comunicado hace unos días en el que menciona que se trata de información dummy o falsa. SD Times reporta los resultados de encuestas a 7000 programadores alrededor del mundo. Los lenguajes más usados son Java y JavaScript. El tercer lugar se lo lleva a Python con un gran momentum. Samsung recomienda a los dueños de pantallas QLED que les corren el antivirus frecuentemente. Así que si ya sabes que tienes un Smart TV, corre el antivirus. Adobe lanzará una nueva aplicación de dibujo exclusiva para el iPad, se llama Fresco. Super Mario Bros. regresa en formato Last Man Standing o Battle Royale. Gana el último vivo. Podrás jugar contra otros 75 jugadores en línea. La corredora de seguros Lockton México informó que la adquisición de seguros que ofrecen una cobertura ante un posible ataque o riesgo cibernético aumentó. El año pasado, alrededor de 300% en México. Video Deepfake de Mark Zuckerberg habla acerca de quién controla el futuro de las personas. Primero aclaremos qué es el Deepfake, para que podamos entender la magnitud de esto. Los Deepfakes son videos porno modificados utilizando tecnología de intercambio de caras a través de inteligencia artificial, por lo que el rostro del protagonista se reemplaza por la de otra persona. Los Deepfakes toman su nombre de un usuario de Reddit. El año pasado, Deepfakes perfeccionó un algoritmo complejo para crear espeluznantes videos que parecen mostrar a las actrices Gal Galdot, Taylor Swift y Scarlett Johansson realizando actos pornográficos. En Creadores Digitales realizamos una búsqueda en Google con las palabras Deepfake Porn. Nos arrojó 9.540.000 resultados. ¿Por qué? Pues esta tecnología es tan fácil de usar que prácticamente cualquiera puede crear pornografía personalizada en unas 12 horas con la aplicación llamada Fake App. Esta vez no se trató de un video porno, sino de un video falso o Deepfake, subido a Instagram de Mark Zuckerberg, dando un discurso siniestro sobre el poder de Facebook. El video muestra a Mark sentado y hablando frente a la cámara con un marco de noticias, como si estuviera siendo entrevistado por una televisora. Instagram dijo previamente que no eliminaría este tipo de videos y un portavoz de la empresa comentó al sitio de noticias Motherborn Trataremos este contenido de la misma manera en que tratamos toda la desinformación en Instagram. Estas fueron las palabras del falso Mark Zuckerberg en el video. Imagínate esto por un segundo. Un hombre con el control total de millones de personas que han robado los datos. Todos sus secretos, sus vidas, sus futuros. Yo lo daba todo a Spectre. Spectre me mostró que quien controla los datos, controla el futuro. Traducción Vanjico sancionará a 18 instituciones tras hackeo vía Spade. Un reportaje del sitio de noticias Expansión menciona que Vanjico prevé sancionar a 18 instituciones financieras que probablemente incumplieron con normas para prevenir los ciberataques que sufrió Spade en mayo del año pasado. El gobernador de Vanjico, Alejandro Díaz de León, detalló que el proceso que podría derivar en una sanción en torno a estas presuntas fallas detectadas en dichas instituciones financieras aún no concluye. Se prevé sancionar, ya que las investigaciones aún no terminan. Y las instituciones que se encuentran bajo revisión pueden presentar alegatos en contra de las acusaciones. Debido a que los señalados aún pueden presentar alegatos en contra de las acusaciones, Vanjico no puede dar a conocer los nombres de los involucrados ni el monto. El Comité de Transparencia de Vanjico resolvió reservar los detalles de la investigación y sanciones por incumplimiento a las normas del SPEI hasta por cinco años, pues consideró que su difusión obstruye las actividades de supervisión, verificación e inspección relativas al cumplimiento de las leyes y disposiciones. Además, no les vayan a dar ideas a otros grupos de hackers. Cervecera Transnacional abre su unidad de ciberseguridad. Según el sitio de Noticias Reuters, la cervecera AV InBev, dueña de las marcas Budweiser, Corona, Stella Toys y las chilenas Baker y Baltica, abrió un hub enfocado a la ciberseguridad en Tel Aviv, Israel, para ayudar a protegerse de un número creciente de ataques. Luis Veronese, vicepresidente de Seguridad y Cumplimiento Global de la Cervecera, comentó, Con el aumento de la digitalización, tenemos que estar preparados para defendernos de lo que venga. AV InBev se ha asociado con compañías israelíes desde hace ya varios años, dijo Luis Veronese. AV InBev actualmente obtiene servicio de cinco compañías de seguridad cibernética israelíes y está en conversaciones con ocho más, dijo. Las operaciones globales de la compañía requieren una variedad de soluciones en una amplia gama de aspectos, explicó, inteligencia de negocios, defensa cibernética contra hackers, problemas de privacidad y más. AV InBev comenzó a reclutar para su nuevo hub en marzo, y aunque la compañía actualmente tiene como objetivo a 20 empleados, no está poniendo un límite. Es posible que el hub llegue a 100 empleados en el futuro, explicó, dependiendo de las tecnologías exploradas o desarrolladas aquí. Domino's y sus robots repartidores Es una jornada difícil en el trabajo, ni tiempo te ha dado de comer, y, para como ves las cosas, no saldrás temprano. Te tomas un minuto para abrir la app de Domino's y pides una pizza. Regresas al trabajo que absorbe toda tu atención, y se te pasa el tiempo volando. Es entonces que tu teléfono suena con una notificación. Buscas como desesperado cambio dinero para la propina del repartidor. Cuando por fin lo encuentras y bajas todo atropellado, se aparece ante ti, en la puerta del edificio, un pequeño auto. Ese auto es tan pequeño que no puede traer pasajeros, pero es más grande que un juguete de control remoto. Tu app dice que abras su compartimiento para recoger tu pizza. Con la pizza en la mano, das clic en aceptar para la entrega, y, tras cerrar su puerta, el pequeño vehículo se aleja. Te quedas con el cambio en la mano. Pues según reseña Quartz, en el área de Houston, Texas, esto será una realidad en muy poco tiempo. El piloto lo realizan Domino's y la empresa de robótica Nuro. Nuro es un startup de tecnología que, en solo 3 años, logró levantar casi mil millones de dólares americanos. Su objetivo es generar estos pequeños vehículos para reparto o entrega de despensa, comestibles o pequeños productos de forma autónoma. A la manera de Google, Nuro pasea por las calles de Houston con automóviles que tienen montados sensores iguales a los que sus robots tienen. Así crean el mapa exacto de lo que sus robots verán y usarán para dar el servicio. Desde creadores digitales les decimos que si son de los codos que no les dan propina al repartidor, háganlo ahora, porque ese empleo está por desaparecer. La India tendrá su estación espacial para el 2030. Según una publicación de Engadjet, China lanzará para el 2030 su propia estación espacial. Actualmente la India tiene una estrategia muy agresiva de desarrollo de su carrera espacial. El foco está puesto no en lo militar, que sin duda lo tienen, sino en lo comercial. La India tiene lanzamientos espaciales, en promedio una vez cada mes. En alguno de los últimos lanzamientos han llegado a colocar hasta 20 satélites. La mayoría de estos satélites son extranjeros y la India está creciendo como un país favorito para realizar estos lanzamientos a bajo costo. La Agencia Espacial India ya sobrepasó los 80 satélites colocados en órbita. También pasó de lanzar satélites de poco peso a satélites pesados, en poco tiempo. Pues según el director de la Agencia Espacial India, Sivan, para el 2030 tendrán su propia estación espacial, lo que coloca a este país en un selecto club de los cuatro que tienen sus propias estaciones espaciales. Sivan, director de dicha organización, también sostiene que lo realizarán de forma independiente, sin pedir ayudas de ninguna otra nación, porque la visión es que la India se convierta en una potencia espacial. Mientras tanto, para el 2022 se espera que la India lance su primera misión humana. ¿Quieren alunizar el 15 de julio del 2022? Desde Creadores Digitales nos preguntamos, ¿cuál será el objetivo de México para el 2030? El CNI de España frustró un ataque de hackers para sacar dinero de los cajeros sin control. El sitio de noticias La Información reportó que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, de España, evitó una retirada masiva de dinero de cuentas bancarias por parte de un peligroso grupo de hackers internacionales que manipulaban los sistemas informáticos de entidades financieras. Sucedió en marzo del 2018, y es ahora cuando los servicios de inteligencia españoles reconocen en un informe interno que su actuación fue determinante para salvaguardar los fondos de un número indeterminado de españoles que podían haber perdido sus ahorros. La culpa de todo la tiene un ataque conocido como Cobalt. Actualmente es la principal amenaza de los bancos españoles, un virus que preocupa especialmente a bancos como Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell. Según datos del propio CNI, se han robado más de mil millones de euros de más de 100 bancos de todo el mundo utilizando esa técnica. El procedimiento es muy sencillo. Se manipulan cajeros automáticos para que expulsen dinero y los cibercriminales solo tienen que recoger los billetes. Entonces, nunca hasta ahora se había tenido constancia de este ciberataque que tuvo como objetivo el sector bancario español. Un servicio de inteligencia extranjero y una empresa privada, CNI no ofrece más detalles, detectaron la intrusión e informaron a las autoridades españolas. Así fue como los espías españoles actuaron. El CNI intervino en los momentos previos al cash-out o retirada del dinero, lo que evitó, en gran medida, consecuencias aún más graves. El CNI de España explica que el vector de agresión fue spear phishing, atacando vulnerabilidades no parchadas. Es decir, los cibercriminales enviaron un correo electrónico que al abrirse, infectó el sistema interno del banco. Un sistema que no se había actualizado y, por tanto, no estaba protegido. Lo que llamó la atención a los servicios de inteligencia es que apenas dos semanas, los intrusos tuvieron control total de los sistemas informáticos de la entidad. México y Chile ya han sido víctimas de estos hackers que han utilizado el Carbanac o el Cobalt. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoció que el hackeo afectó al sistema de pagos electrónicos interbancarios, el Mentado Spey, mediante el cual se procesan cientos de miles de transferencias de dinero entre bancos todos los días. Habló de pérdidas millonarias. En el Banco de Chile, la sustracción rondó los 10 millones de dólares. Esto es todo por esta emisión. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, YouTube, Spotify y iTunes. Si tenemos redes sociales, Facebook y Twitter. Y como siempre, ¡hasta la próxima, creadores! Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.